¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llevo una temporada en el trabajo probando un nuevo producto que me gustaría enseñaroslo. Es la Manicura Permanente de American Cosmetics. Mira, es este producto que tengo aquí. American Cosmetics Gel Police, en este caso es el color fucsia. Lo he probado en varias clientas para saber exactamente la durabilidad del producto, si se levanta o no. Cada clienta tiene uñas de diferentes formas y grasas o no. Así que lo he ido probando en ellas. La verdad es que me ha sorprendido este producto. Ha aguantado bastante bien, por lo menos en dos casos. Y lo que quiero enseñaros hoy es que si alguna vez os hacéis uñas de maquillaje permanente, cómo os las podéis quitar en casa sin necesidad de ir a ningún centro. ¿Qué os apetece ir porque os la queda mejor? De acuerdo. Está muy bien. Pero hoy os voy a enseñar cómo podéis vosotras mismos quitaroslo. Es muy sencillo los pasos que hay que hacer. Sí que hay que tener algún tipo de material específico, pero que seguro que lo tenéis en casa. Tenéis que tener algodones, si es posible que no tengan pelo. Tenéis que tener papel de aluminio cortado en cachitos. Quita esmalte con acetona. Y luego una lima fina o un taco de lima fina para eliminar los pequeños restos que os hayan podido quedar. También tenéis que tener un palito de naranjo, ya sea de madera, de acero inoxidable. Normalmente en casa se tienen de madera. Y esas son las cosas que tenéis que tener en casa. Vamos a ver el vídeo donde os enseño cómo eliminarlo. Vamos a necesitar papel de aluminio, una lima de granulado fino, unas tijeras para cortar los algodones, y también quita esmalte con acetona. Los algodones les vamos a cortar en cuatro si son redondos y vamos a cortar diez cachos. El papel de aluminio vamos a cortar rectángulos, más o menos en esta medida. También vamos a cortar diez, uno para cada dedo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima.